Aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, se localiza el municipio de Zempuala, donde se puede visitar el templo y ex convento de todos los santos, construcción levantada entre 1570 y 1580. Los franciscanos fueron los primeros religiosos en llegar a evangelizar a Zempuala en 1527 hasta 1540, año en que llegaron los agustinos a continuar con la misión evangelizadora. Fue esta orden agustina la que decidió iniciar la edificación del templo y del convento. El conjunto conventual destaca por su diseño austero. Cuenta con un atrio, cruz atrial, capilla abierta, portal de peregrinos, entre otros elementos propios de los conventos de la época. Con el apoyo de la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, en 1978 fue reconstruido el entrepiso de viguería del claustro y en 1980 la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología intervino en restaurar las columnas del claustro alto y la sacristía. Los muros del convento seguramente fueron decorados con pinturas de los pasajes de vida y pasión de Cristo como se acostumbra y se observa en algunos conventos. En este caso solo se observan restos de pintura mural pero no se logra distinguir la temática. El convento, al estilo de los monasterios europeos, está ubicado al sur del templo. Tiene un claustro de dos plantas, formado por doce arcos de medio punto con columnas de estilo dórico y techo de viguería. Solo en la planta baja se permite la visita, donde se pueden observar algunas pinturas sacras, de las cuales desafortunadamente no hay información. El templo de todos los santos se localiza prácticamente al centro del complejo religioso. La portada principal se distingue por su diseño de la orden franciscana labrada en cantera. Es de estilo plateresco. Al interior podemos apreciar pintura mural con diferentes elementos propios de los templos de la época. El templo está integrado por una planta rectangular de una sola nave central cubierta con cinco bóvedas góticas con hervaduras con lunetos que van conformando arcos de medio punto consolidados en pilastras de capitel dórico de cada lado de la nave. El presbitero está cubierto por una bóveda nervada y tres arcos de medio punto. Sus muros están decorados con pinturas murales alusivas a textos bíblicos del Antiguo Testamento, como el rey Salomón durmiendo, este era ante el rey Azuero, David lucha contra Goliat, unción de Saúl, entre otros. En el lugar donde estuvo un retablo dorado del altar mayor se construyó un altar neoclásico de finales del siglo XVIII o principios del XIX. Al costado norte del templo se localiza la capilla abierta. En su fachada posee tres arcos de medio punto con columnas de capitel dórico. En el interior se distingue su original planta en forma de trapecio y cuatro columnas intermedias. Su presbiterio tenía una bóveda de crucería, un arco triunfal de medio punto con columnas adosadas y una nave transversal o antecapilla cubierta con viguería. El altar principal contaba con una imagen de la Virgen del Refugio. El 24 de octubre de 1985 la capilla sufrió un incendio que la dañó notablemente. La capilla sufrió algunas modificaciones al paso del tiempo, la primera en el siglo XVIII, cuando al ampliarse su nave se anexó enfrente una planta cuadrangular, y la segunda en el siglo XIX, cuando se situó un ciprés neoclásico adosado al abside en el altar mayor. Frente a la presidencia municipal destaca el monumento La Picota o Rollo, el cual es una columna de piedra de 5 metros de altura aproximadamente, con figuras de jaguares en la base y en su corona un capitel con leones. En él se castigaba a todos los que cometían un crimen. No dejen de visitar el municipio de Sempoala en el estado de Hidalgo.